Amigos, estoy emocionada. Acaba de llegarme un paquete muy esperado y muy especial. Es un paquete de unas amiguitas muy especiales, mi amiga Luz y mi amiga Sol. Aguanto, tenía muchos días esperándolo, entonces quería grabarlo porque este paquete me lo mandaron desde Nuevo León. Entonces ya una vez lo voy a estar destapando aquí con ustedes. Espero que no hayan sufrido mucho. Un andromichus, creo. Vean qué bonito. No sé si les gustan este tipo de videos, amigas. Las voy a ir poniendo acá abajo para que ya vayan respirando estas chiquitas porque ya tenía varios días que las estaba yo esperando. Y pues ya no aguanto más las ganas. Ya acaba de llegar literal, amigos. Y yo aquí abriéndolo ya porque ya quería tenerlas aquí en mi jardín. Miren qué bonito. Esta no sé si es una crásula. Y bueno, entonces, pues por eso, porque ya para que respiren estas hermosas. Y estas son, me parece, que las que me mandó mi amiga Sol. Porque en esta, acá viene una leyendita de un mensaje muy bonito que creo que me la mandó Luz. Entonces, primero estoy destapando las de mi amiga Sol. Vamos a seguirle lo más rápido que se pueda porque, este, pues quiero hacerlo más rápido para que no las entretenga yo mucho. Pero sí quería mostrarles a la hora de abrirla para que vean cómo es que llegan las plantitas desde otro estado. ¡Ay, qué bonito! Este no lo tengo. No sé cuál sea, pero está bonito. ¡Ay, se le están cayendo sus hojitas! Las voy a estar poniendo acá abajo para que les sigo. ¡Ay, mamita, dónde se lo traen! Porque respiren. Porque ya, yo siento que ya vienen bien, este... O sea, de bastantes días ya necesitan, este, respiración. Y, miren, no sé cuál sea esta tampoco. Este, estuvimos poniéndonos de acuerdo con mi amiga Luz porque no sabíamos cómo hacerlo, el intercambio. Miren, esta está muy bonita, no sé cuál sea tampoco, pero está bien bonita. Vean esta hermosura. Esta sí ya la tengo, pero esta es en otros colores, se ve diferente a la que yo tengo. Pues, estoy muy contenta porque por fin llegó. Yo ya les mandé las plantitas a cada una. ¡Ay, este hermoso! Es el que les mostré en mi video del tour, que ella lo tiene floreciendo y el mío no. Y ya traía ahí un poquito de raíz. Es el que se va a poner bien bonito también acá. Ya tenía mucho tiempo que habíamos platicado sobre este intercambio y, pues, la verdad, ella no puede venir para acá y yo, pues, tampoco para allá. ¡Miren qué bonita! Pero está muy bonita. Ya trae raíz también. ¡Ay, qué bonita, mi amiga! ¡Miren! ¡Se viene desgajando esta bebé! ¡Miren! Se le cayó en esas hojitas. ¡Ay, esta cuál es! Esta no la tengo. O creo que sí. No, no, creo que no. ¡Ay, qué viene aquí! Vamos a ver qué viene aquí. ¡Ah, un cactus! ¡Qué hermoso! Ya casi me espinaba. Está bien lindo. Veanlo, qué bonito. Y creo que aquí viene la que le pedí una corona de Cristo. Sí. Pero no sé qué color sea. Le voy a preguntar. Solo tengo una. Se las mostré en el tour por mi jardín. A ver, vamos a ver. ¡Ay! Este se la había yo pedido a Sol de su... Creo que esta es la... ¿Cómo se llama? Fred Ives. Algo así. Y le dije yo quiero ese hijito. Y sí me lo mando. Quiero pensar que sí, sí, sí. ¡Ay, está súper hermosa! Ahí se ve algo. ¡Ay, amigos! Esto que está aquí me emociona. ¡Hola, Lau! Espero te agraden estas plantitas con gusto. Espero lleguen bien. La belleza es objetiva y depende de los ojos con que cada uno mira. Sé que en tu jardín se pondrán en los tonos con su máximo esplendor. Gracias. Atentamente, Luz. ¡Nada! Ya no sé qué abrir primero. También son coronas de Cristo, me parece. Vamos a ver. Aquí están mis hijos, bien emocionados también. Viendo mis regalos que dicen. ¡Mamá, te mandaron muchas plantas! ¡Miren! ¡No traspean! Yo sé que acá se van a poner hermosas. Más hermosas de lo que ya vienen. ¡Ya tiene cinco! Sí, miren. Acá viene otra que no sé qué color sea. Pero estoy muy feliz, muy feliz. Y acá viene otra. ¡Vean qué hermosísimas! ¡Muy bien! Ya estoy, ya voy a estar llena de coronas de Cristo. Mi amiga Sol tiene bastantes coronas de Cristo en su jardín. Ya las pude ver en el tour por su jardín. Si no han visto su video, los invito a que vayan. ¡Muy bellísima! ¡Wow! Estoy bien emocionada. ¡Miren qué bonita! Necesito quitarle el rollo. ¡Qué bonita! Bueno, vamos a estar abriendo el de la amiga Luz. Ya vamos a abrir de mi amiga Luz. Que voy a sacar todas de la bolsita. Bueno, vamos a... Con la primera. Es que aquí me cuesta un poquito. ¡Qué viene aquí! ¿Sí se ve? ¡Miren esta hermosura! No sé qué es. Pero está hermosa. Este es un... Sedun Adolfi. ¡Crestado! ¡Wow! Miren, acá me hizo favor de ponerle el nombrecito. Sedun Adolfi Crestado. Y acá está... De verdad que sí está Crestado. Está muy hermoso. ¡Miren! Este gordo. Tiene las hojas bien gorditas. No lo tengo. Este no lo tengo. Este es un... ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! Es un calanchoe. Este no lo tengo. Creo que no lo tengo este. Creo que no. Me mandó unos esquijitos. Me mandó unos esquijitos. Muy bien empacados. Creo que ella es experta en empacar. Porque yo no... Yo le mandé las que yo les mandé a ellas. ¡Ay! Miren. No las empaque muy bien, siento. Pero sé que... Me llegaron bien. Eso me dijo... Marmota. Calanchoe marmota. Marmurata. Este es el calanchoe marmurata. ¡Ay! ¡Qué bonito! Creo que este es uno de los calanchoes que crecen muy grandes. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! Miren. Me mandó una... Creo que es una paraguayense. De su jardín. Obviamente yo tengo también. Pero pues esta es especial porque viene de su jardín. ¡Un aloe pink! ¡Bebé! Yo ya tengo uno. De hecho acabo de trasplantarlo hace unos días. ¿Qué será? ¡Ay! Miren. No sé cuál es. Creo que es un sedum. Pero bueno. Está bonito. Y todas las vamos a estar poniendo en una... En un sustrato seco para que... Las que no traen raíz, enraícen. ¡Ay! Ya viene bien triste. Pero está bonita. No sé qué sea. Se ve... Se ve chistosa. Pero no sé qué sea. Es un aloe también. Aloe mini. No crece. ¡Ay! ¡Está bonito! Miren. Miren. Miren esta cosita tan chiquita. Ayúdame a quitarle a mí el algodón. Porque... A ver. Tú quítale el algodón y las pones acá. No crece. Esta es una crásula. Esta es una crásula. Da floración en ramillete rosa. Tipo la morgan. Morgan. Algo así. ¡Ay! Miren. Este hermoso. Ya lo tengo. Pero... No sé si este sea otro color. Yo tengo el que es rosita. Florece rosita. Véanlo. ¡Ay! Otro aloe. Otro aloe. Miren. Este tampoco lo tengo. Vean qué bonito. Me gusta porque estos los podemos tener adentro de casita también. ¡Ay! Es un cactus. Aguacate. Parece un aguacate, dice mi hijo. Está bonito. Ya trae unos bebés. Ahí va. Ajá. Vean. Dice que es una euforia... No, no sé. Cómo se pronuncia. Pero miren. No conocía esta plantita. Pero está bonita. Esperemos que me enraice porque esta no la conocía. Creo que es un cactus. ¡Sí! No. No, no es un cactus. Es una euforia también. Vean. Esta no la tengo. Está bien bonita. La he visto. La he visto en algunos videos y florece bonita. Pero no sé cuál se... No sé. No la tengo, mejor dicho. Su nombre acá está. Aquí está el nombre. Pero esta no la tenía. Y me hace muy feliz tenerla porque no la tenía. No, amigo. Ya con eso ya me llené de plantas otra vez. A volver a transplantar. Sí, miren esta. Un graptopetalón. Se pone color durazno completo. ¡Guau! Esta no la tengo. Está bien bonita. Ahí viene el nombre. Muchas gracias, amiga, porque me haces el favor de haberles puesto nombre. Porque sí batallamos demasiado cuando no tenemos los nombres. ¡Mira! Está muy bonita. Aquí tiene el nombre. Dice... Cremeira Ariadne. Se pone súper rosa completamente. ¡Ay, no! Pues es una de mis favoritas. Porque yo amo las culentas rosadas. Vean. Miren. Miren quién está aquí en el video. ¡Oh, oh! ¡Guau! No. ¿Huernias? Creo se llaman huernias. ¡Qué bonitas están! Yo no la tengo la variegada. ¡Sí! Está muy bonita. Creo que esta es otra especie. Esta es otra especie. Viene una variegada. Y otra más alargadita. No sé si sea diferente. Vean. Están muy bonitas. Por último, pero no menos importante. Mi amiga Luz me estuvo mandando un detallito muy especial. Miren qué belleza. Para ponerla en uno de tus plantas. Sí, en una macetita. ¡Qué bonito! Gracias que te tomaste la molestia, amiga. De hacerme este detallito tan bonito. Bueno, amigos. Pues miren. Aquí ya tengo todas las plantitas que me mandó mi amiga Sol. Y las que acá me las mandó mi amiga Luz. De verde colorido. Les doy muchas gracias a las dos. Son unas bellas personitas que también aman la naturaleza tanto como yo. Y de todo corazón nuevamente les agradezco mucho. Y espérenme porque me falta algo muy importante que no vi hasta apenas. Espérenme tantito. Cerca la cámara. Amigos, esta notita me... No la vi antes. Pero... Ay, no sé si leérselas. Te dejo porque ya Luz tiene que hacer otras cosas y yo tengo que ir a trasplantar. Abrazos y bendiciones para ti y toda tu familia. Tu amiga Sol. Lo que yo te mandé es de mucho corazón. Y realmente espero que te haga muy feliz a ti y que en tu jardín luzcan muy bonitas. Gracias, amigos, por ver. Y quise compartirles este momento tan especial porque yo esperaba con muchas ansias hacer este intercambio con mis amigas. Y pues finalmente se logró. Y bueno, gracias por ver, amigos. Los espero en un siguiente video. Bye.